Oh, 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 somos Canal 11. Canal 11, vive con nosotros. El siguiente programa es solo para adultos. Esto es la entrevista con Raúl Valladares. Un fuerte rechazo ha generado en distintos segmentos de la economía capitalina la anunciada alza en el pago del impuesto de bienes inmuebles autorizado el año pasado, aunque el plan de arbitrios de la Alcaldía Municipal del Distrito Central se modifica en año cero o en dígitos pares. El impuesto sobre bienes inmuebles es el tributo que se deriva del valor del patrimonio inmobiliario en el municipio del Distrito Central. Actualmente se paga libre de intereses y recargos hasta la fecha de vencimiento a finales del mes de abril. Conforme al plan de arbitrios vigente, el tributo mantiene una tarifa de 3.50 lempiras por millar, tratándose de bienes inmuebles urbanos y de 2.50 lempiras por millar en caso de inmuebles rurales. Comerciantes, ciudadanos de a pie y empresarios que consideran que se trata de un fraude denunciaron lo dispuesto porque limita capacidad competitiva después que en menos de un año también entró en vigor una fuerte alza arriba del 100% según el cilindraje de la tasa vial municipal que después fue recortada, pero sigue siendo alta y suma a otros costos fijos de operación como el combustible y la energía eléctrica. En mayo del 2018, el gerente de infraestructura municipal de ese entonces, Roberto Zabla, arguyó que cuando la ley permitía al alcalde modificar la tasa de bienes inmuebles, él no hizo ningún aumento en los cuatro primeros años de labor como muestra de una administración sana y transparente en el manejo de los recursos. Según la comuna, de 2010 al 2015 se aprobó un avalúo solidario con un descuento segmentado a las categorías A y B que abarca a 405 colonias de las 1.260 identificadas en la capital. Adolfo Facuzé, expresidente de la Asociación Nacional de Industriales Andy, acotó que precisamente ese es el problema, que se está cobrando en fraude de ley porque la tabla solidaria se aprobó y derogó sin el cabildo abierto ni la opinión del Congreso Municipal. Por lo que eso de llamar avalúo solidario a un ajuste del valor catastral arriba del 10% y sobre ese valor cobrar el impuesto tributario y en años no terminados, el 0 o 5, también es ilegal, explicó. Por lo que puede ser rechazado por cualquier persona o empresa que interponga un recurso legal porque se ponen a piezas las finanzas y la capacidad de competir de los agremiados, añadió por su parte Rafael Medina, presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Tegucigalpa. El dirigente empresarial aseguró que en una acción legal procede porque el alza no fue socializada en sesión de cabildo abierto y solo puede ser aplicada en años 0 o 5 y en su momento, así se lo hicieron saber a las autoridades municipales. Nuestra posición siempre ha sido en contra de cualquier incremento porque las empresas y la población no están en condiciones. Además, al eliminar la tabla solidaria se modificó el plan de arbitrios, lo que constituyó otra medida fuera de contexto porque cualquier modificación solo puede ser aplicada al año siguiente. En este caso, 2020 concluyó. Del lado de la municipalidad se emitió un desmentido acerca de la medida, lo que consideran variaciones porcentuales por el retiro de la tabla de avalúo solidaria. Mario Reyes, a cargo de la oficina de Atiende, Entiende y Resuelve, dijo que no es cierto tal aumento. Lo que se hizo fue retirar el beneficio de la tabla de avalúo solidario previsto desde el año 2015. Buenos días, bienvenidos a la entrevista de Canal 11. Vamos a hablar de esta alza a los impuestos de bienes inmuebles. Ya la gente el año pasado protestaba por el alza que se hizo a la tasa vehicular, ahora es a los bienes inmuebles. Esto es un editorial de bienes ingeniero Carlos Flores sobre esto de los bienes inmuebles aquí en Tegucigán. La diputada, ex regidora también, Doris Alejandrina Gutiérrez está con nosotros. Bienvenida, doña Doris. Bueno, muchísimas gracias, señor Rubén Valladares. Un saludo también al amigo Fito Facucé, con quien hemos andado en varias luchas juntos. Don Adolfo Facucé, expresidente de Dandy, empresario hondureño. Don Adolfo, bienvenido. Bueno, es un gusto estar aquí y la verdad compartir este programa con doña Doris es un gran placer, es un valor nacional el que tenemos allí. Tanta queja sobre cómo se comportan nuestros electos diputados. Y doña Doris es un símbolo de cómo deberían ser todos ellos. En realidad, muchas gracias, doña Doris, por todo el trabajo que asisté y los estándares altos de buena conducta y defensa de la población que nos impone. Bueno, pues hoy vamos a hablar sobre esto de los bienes inmuebles. ¿Qué autoridad de la alcaldía aprobó aumentar el impuesto de bienes inmuebles? Don Adolfo, y usted ha hablado en las últimas horas, ahí lo presentaba Carlos y Samantha, en el resumen de Carlos Zeraya, de esto del incremento a los bienes inmuebles en Tegucigalpa. Bueno, lo importante ahorita, además de explicar de dónde sale, pero es que nosotros en la Asociación Nacional de Industriales recibimos estas quejas cuando la gente se fue dando cuenta que le venían los aumentos sin previo aviso. Y lo que pudimos encontrar es que no es que modificaron la tasa del impuesto, sino que modificaron la base del impuesto. Como es un impuesto sobre bienes inmuebles, lo que hicieron fue subir el valor de los bienes inmuebles. Y ellos dicen que para eso fue que eliminaron, que no es un aumento, sino que ellos eliminaron una cuestión ahí de solidaridad, y entonces ahora se paga más. Entonces, si usted paga más, ese es un aumento, este doble lenguaje que se usa ahí para decir, no, no ha habido aumento, solamente que quitamos este beneficio de solidaridad, y ahora usted paga más. Pero si usted paga más, es un aumento. Entonces, ese lenguaje doble que tienen ahí hace decir que en realidad se ha perdido la transparencia. Anteriormente, cuando el distrito necesitaba recursos, sabía perfectamente bien que eso se hacía en los años 0 y 5, y se podía modificar hasta la tasa, pero para eso se llamaba un cabildo abierto, que se invita a toda la comunidad para discutir el tema, y si la comunidad lo aprobaba, pues tenía validez. Entonces, creo que la última vez que llamaron fue en el 2010, no han vuelto a llamar. Las cosas se hacen de hecho, porque no solo es esta queja de que subieron ahorita el valor que están cobrando por bienes inmuebles, ilegalmente, sino que también hay un montón de otras quejas. Por ejemplo, nosotros escuchamos de que, digamos, si alguien debe más de 5 años, digamos, estamos en el 2019, si alguien no ha pagado, digamos, de 2013, 2012, y no lo cobraron, ya no lo pueden cobrar porque prescribió. La ley ahí de la municipalidad es que las deudas prescriben, dejan de existir a los 5 años. Y nosotros escuchamos un montón de quejas de gente que tenía valores prescritos de 10 y más años. Y entonces ahora venía la autoridad a decir, ah, no, pues entonces no le doy su permiso. Si usted no paga, no le doy el permiso de operar. Entonces, esto era una extorsión. Si no lo cobraron fue, que le puede ser, negligencia o tontera del distrito, pero ya cobrarlo después de los 5 años, ya no se puede. Esa es la ley. Lo que pasa es que como aquí, desde que declararon que la constitución es inconstitucional, cualquier jodido cree que por ser la autoridad del momento, ya puede volarse las leyes. O sea, aquí hay ley, pues supuestamente es un país de leyes, y se tiene que respetar, empezando por la autoridad. Entonces nosotros, miren, ante estas quejas de los vecinos, nosotros somos industriales, es decir, hemos tenido gente con grandes aumentos en lo que están pagando ahorita, y uno reclama y no pasa nada. Entonces, se encargó al grupo que tenemos, que integran la comisión jurídica del ANDI, y ya presentamos un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, con suspensión del acto reclamado. Entonces, si nosotros tenemos la razón, si la Corte reconoce que nosotros tenemos la razón, la alcaldía no puede cobrar esto que está aumentando. Esta cuestión de solidaridad que dicen que ellos la quitaron, también la pusieron sin aprobación de un cabildo abierto. Entonces, juegan, juegan como se les ocurre con las cuestiones, y al final hay un reclamo legal. La vez pasada, con otro aumento, hicieron, es decir, a la fuerza de la tasa vial, se protestó, se modificó un poquito, pero nadie presentó un recurso legal, porque la gente, verdaderamente hablando, ya no cree en el sistema de justicia. ¿Para qué vamos a perder el tiempo reclamando ante los juzgados, ante la Corte Suprema, si ellos no resuelven? Bueno, esta es una prueba para el Poder Judicial, si va a darle la razón a los ciudadanos, o si va a apañar estas tonteras que está haciendo la alcaldía. Lamentablemente, porque en lo personal, yo digo que tenemos casi el mejor alcalde, y no creo que es culpa de él, porque cuando yo lo he visto, él anda supervisando las obras, anda trabajando, él no es un hombre que ve la parte administrativa. Alguien ahí tomó la decisión y ahora se esconden, y si usted le pregunta, bueno, ¿dónde decidieron eso? Nadie dice que, ¿a dónde va? Eso tendría que ir al Consejo Municipal, donde hay regidores de todos los partidos, y aprobarse, y entonces en un carcavillo abierto. Entonces, es ilegal, hay un recurso interpuesto de amparo ante la Corte Suprema de Justicia, se pide con suspensión del acto reclamado, o sea, que el aumento lo tienen que retroceder, y luego vamos a esperar si hay justicia o no hay justicia aquí en el país, o si la van a poder hacer como le ronque la gana a los funcionarios de cualquier entidad pública. Don Yadori, ¿y usted qué piensa? ¿Usted fue regidora? Bueno, sí, mire, yo fui regidora municipal, y precisamente el 2010, que es el año al que ha mencionado Fito, mire, cuando nosotros llegamos al 2010, éramos cuatro regidores de oposición, dos liberales, el coronel Andino Bendita, el de la DC en aquel tiempo, y su servidora, que llegue como regidora independiente, por un movimiento independiente. Recién llegados nosotros, que fue que tomamos posesión en enero del 2010, nos llegaron una serie de denuncias de los ciudadanos, porque, si bien es cierto, era año que había que cambiar la tasa del impuesto de bienes inmuebles, porque era el 2010, y solo lo que se puede hacer en los años terminados en cero o en cinco, la ciudadanía estaba molesta, porque prácticamente se aumentó en un 100% en ese entonces. Sobre todo también los adultos mayores, llegaron, bueno, asustados, porque inclusive en la ley hay una situación específica para los jubilados y pensionados, que viven en su propia casa, ya si tienen casas de alquiler y todo eso, y ese es otro cuento. Entonces, el coronel Andino Benito y su servidora, en sesión de corporación municipal, y nosotros ni sabíamos cómo era todo ese negocio, porque íbamos entrando ahí, pues, pero en sesión de corporación municipal, presentamos las denuncias de los ciudadanos, basándonos en lo que decía la ley, no por el año, porque el año era correcto, era 2010, había que dar, pero sí por la manera como se había hecho el ajuste, que era contrario a lo que estaba mencionado en la ley, y no logramos, como dice, ayer oí un regidor diciendo que es una cuestión, un beneficio de solidaridad, eso no fue un beneficio de solidaridad, lo que logramos al llevar las pruebas, que aquí traigo también algunos recibos ya de lo que están cobrando ahorita, se dieron cuenta que habían cometido un error, era la corporación anterior que había dejado ese impuesto aprobado, el alcalde siempre era Ricardo Álvarez, porque fue Ricardo Álvarez que estuvo hasta el 2018, entonces nosotros la corporación nueva rectificamos el error, y no fue un beneficio de solidaridad, sino que lo ajustamos a lo que dice la ley, y además de eso a los jubilados se les otorgó el beneficio a ellos, al jubilado que vive en su propia casa y que es de su propiedad, perdonando la redundancia, entonces no porque vive en casa de otros, sino que la casa esté a nombre de él, entonces así se solucionó el problema, ahora viene la corporación, porque es la corporación, cito, la que aprueba el presupuesto, entonces esta tasa ya iba aprobada en el presupuesto, que se aprueba en el mes de diciembre, ya la última semana, yo creo que los regidores no le pusieron mente a esto, solo aprobaron lo que les llevaron y no investigaron, pero están violentando el artículo 76, aquí traigo la ley de municipalidades yo, el artículo 76 habla bien claro de cómo se deben hacer las reformas a las tarifas de los bienes inmuebles, incluso establece cantidades por millar y todo, y los años en que debía ser lo que es en cero y en cinco, entonces este año que estamos, 2019, entonces ellos aprueban 2018, una tasa de aumento, ellos dicen que están evaluando el valor catastral, aun cuando lo hagan, debería haber sido este año, 2019, para ser aplicado el 2020, pero de acuerdo a lo que establece la ley. Y no digamos, el otro punto que ya planteó Cito, que también está en el artículo 76, sobre el tema de la prescripción, que ya después de cinco años, la alcaldía no debe estar cobrando, y sí está cobrando. De mi vecindario, yo vivo en una colonia de clase media, bueno, ahora casi no hay clase media en este país, en la colonia Río Grande, hace 45 años, nosotros tenemos un comité de seguridad y todo, y en la última reunión, los compañeros ahí presentaron su alarma, por el hecho de que prácticamente el aumento se está haciendo en un 60%, o sea, cosa totalmente irregular, y aquí tengo los recibos de un vecino, me voy a reservar el nombre, él muy gentilmente me prestó sus recibos, antes que me dé eso, para que la gente mire que no estamos hablando así al aire, o por hablar, sino que traemos las pruebas correspondientes, y en este caso, que es una casa, bueno, de tres, cuatro dormitorios, que una casa, pues, Dios diría, en condiciones de mucha dignidad, sin embargo, se le están aumentando 1.095 lempiras con 72 centavos, de un solo plumazo, entonces, esto equivale más o menos a un 60%, porque el año anterior pagó 2.865, y ahora, perdón, el año anterior pagó 1.769.40, y ahora le están cobrando 2.865, aquí están las pruebas, y bueno, ahí todos los vecinos están pues bien preocupados, y no solo ellos, también la gente que vive en el barrio Morazán, la gente que vive en el Guanacaste, porque a mí ya me lo habían dicho, lo que pasa es que yo no le había puesto cuidado, porque como estábamos en el relajo ahí, todo ese relajo de las famosas leyes del Congreso y todo eso, pero sí habría que pensar en presentar una moción, para que la Comisión de Asuntos Municipales del Congreso, investigue qué fue lo que pasó, y que la Corporación Municipal rectifique, así como lo hicimos nosotros en el 2010, rectificamos el error que había cometido la Corporación Municipal anterior. Está María Escoto en la Colonia Cerro Grande, buenos días María. Buen día licenciado Valladares, buen día y doña Dori Gutiérrez, a don Fito Facucé, fíjese que estamos, buen día licenciado Valladares, don Fito Facucé, doña Dori, un saludo a la distancia, es preocupante lo que está sucediendo con este alcalde del Distrito Central, mire, los bienes inmuebles, ellos han estado llamando todos los días, que hay un descuento en abril, que vaya a pagar, y uno puse a por la situación económica que nos tiene este gobierno, que estamos agobiados, y sabe cuál es el trancazo de este señor, que mire, el año pasado, mil, mil ciento y algo, hoy salieron dos mil, dos mil ciento y algo, imagínense, no sé si me están escuchando. Sí, me estamos escuchando. Es un aumento como del 70, 80 por ciento que nos ha dado este señor, con qué justificación, si las casas están en el mismo estado, no tenemos ninguna mejora, mire, es una grosería, es una farsa, lo que dice este alcalde, un descuento, y la gente deja de comer, podría pagar en abril, que es verdad que se supone, dicen, 100 le pide 150 descuentos, que eso es ficticio, porque salió de dos mil y pico, cuando el año pasado se pagaron mil doscientos, licenciado Valladares, puchica, si aquí en este país no hay empleo, tienen agobiado al pueblo, el Aene, el Sanaa, el Untutel, todo, trancado tras trancado, están matando al pueblo, sinceramente ya no sabemos qué hacer, y mire, eso del descuento, otra cosa, fíjense que los años que han, cuando ya prescriben, se supone que de oficio tiene que autar esta corporación municipal, y sabe qué hacen ahora, le dicen a la gente, pague un abogado, como cree usted que un abogado, ¿en qué quedamos? Le va a cobrar más el abogado, que lo que usted debe por una prescripción de bienes inmuebles, y esa alcaldía no le resuelve nada, a nadie, como en todas estas instituciones de gobierno, así que no tenemos quien nos ayude, y uno ya pagó, la alcaldía nunca le devuelve nada al contribuyente, es mentira, toda la gente corrimos a pagar para que nos hicieran ese descuento ficticio, porque es una farsa, yo no sé cómo la gente dice que el gran alcalde que tenemos, viendo obras de cemento, los ha quitado los árboles, y nos está matando con los impuestos, con la ENEI, con todo, entonces, ¿qué vamos a hacer? Sinceramente necesitamos un cambio en este país, muchas gracias, licenciado Valladares, don Fito Facucet, que Dios lo bendiga, porque lo veo solidario con el pueblo, doña Doric Gutiérrez, buen día. Buenos días, gracias, María Escoto, don Fito. Bueno, bueno, es que, mire, tenemos las mismas historias, en realidad, que corroboran de que esta es la situación, por ejemplo, una señora que vive en la colonia satélite, igual, le duplicaron casi lo que tenía que pagar, entonces, ella fue al distrito para decir, puche, ¿cómo es esto? Y ahí le dijeron que era por las grandes obras, que habían hecho, y que beneficiaban a la comunidad, y dice, si en la satélite no hay nada de grandes obras, es decir, es una calle llena de hoyos, no hay mantenimiento, no hay seguridad, no hay nada, no, pero, como es que usted le beneficia, dice, los pasos a nivel de, no, en la satélite no ha habido, no ha habido mejoras, y en mi misma casita, es decir, más bien tengo que pintar, está en deterioro, en fin, y es una, es una cuestión honradamente injusta, injusta, pero alguien me explica, de que la razón de esto, es un error, garrafal, monumento, es decir, de parte del gobierno, no sé, a quién se le ocurrió, poner el centro cívico, gubernamental, en el casco viejo, ¿verdad? esa cuestión, no sé los números, pero alguien dice, que van a haber como 10 mil funcionarios, ahí, cada uno con su vehículo, más la gente que va a llegar a hacer trámites, dice, bueno, ahí van a haber 15 mil, vehículos y personas, en cualquier momento, entonces, cuando salgan, de ese edificio, que ya no caben los automóviles, en estas calles estrechas, de Teucigalpa, eso va a ser un maremágnum, va a ser un caos, entonces, esa obra, de repente, es decir, se dan cuenta, que han metido la pata, y están haciendo, una gran vía alta, volando otra vez, todos los árboles, y todas las cosas, y eso, no lo tenía, según me dicen, pues, presupuestado, el distrito central, y tiene que cobrar, para hacer esa obra de emergencia, para salvar esta situación, de un centro cívico, gubernamental, mal concebido, en el centro de una ciudad, entonces, estamos pagando, por los errores, ¿verdad?, que se hacen, y, la cuestión es a rajatabla, ni siquiera, pero ni siquiera, se tiene una cortesía, no digamos de convocar, de invitar, a un cabildo abierto, y decirle a la ciudadanía, tenemos este problema, a ver, que es lo que opinan, es simplemente, es una cuestión, dictatorial, la que se está haciendo, y luego, dan excusas, es decir, la que se les ocurre, para no hacer la cosa, como, como manda, pero que en realidad, el problema, ya la, la causa, de esta, de esta cuestión, viene porque, el gobierno, decide meter, un monstruo, de edificio, donde van a haber, miles de personas, que van a salir, con sus carritos, y, es decir, y no caben, en las calles angostas, de Tegucigalpa, entonces, hay que hacer, una gran avenida, para sacarlos de ahí, destruir, lo que haya que destruir, llevarse por el caso, para salir, de ese problema, entonces, yo en realidad, es decir, mire, ya, ya vivir en Tegucigalpa, no es lo bonito, que era antes, antes teníamos, aire puro, y todo el mundo anda, con los ojos irritados, la garganta irritada, yo estoy todavía, con la garganta irritada, aquí en el, en el distrito central, ahorita en el periodo de incendios, hubieron 187 incendios, y no hay un solo guardabosques, un solo, aquí solo saben, cuando viene el fuego, a mandar apagarlo, pero no hay un solo guardabosque, que pare el fuego, cuando empieza en el primer, en el primer palo, es decir, el centro, donde estamos hablando, tiene colapsadas, las tuberías de aguas negras, son unos tubos de cemento, que pusieron desde el tiempo, del general Carías, y eso está deshaciendo, y lo que pasa, va hacia el moribundo, río Choluteca, tal vez ya se secó, no hay agua en Tegucigalpa, más bien, pensándolo adecuadamente, en vez de elevar el valor, de la propiedad en Tegucigalpa, habría que bajarlo, si uno se fija, y peor que ya no va a haber, ni aeropuerto tampoco, vamos a hacer un pueblo con luz, bueno, vaya por Tegucigalpa, va a haber un montón de rótulos, se vende, se vende, se vende, se vende, eso no ocurre, en una ciudad, que está en crecimiento, y dinámica, entonces, yo creo, que aquí hay un problema, es decir, fundamental, de que, pues, cada quien del gobierno, hace lo que le ronca la gana, para hacer ese monstruo, le quitaron el dinero, al seguro social, lo que tenía allí, ahorrado, para retiros, le quitaron el imprema, el Injupen, se metió una gran millonada, supuestamente, para evitar el pago de alquileres, y me dicen, que la compañía mexicana, la que han encargado, la construcción, de ese monstruo, va a cobrar alquileres, entonces, yo, como, como es posible, que vamos a estar pagando alquileres, para una obra, que se pagó, con el pisto de nosotros, yo, 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 como aquí no se sabe nada, porque toda la ley de secretos, y más lo que ellos no quieran decir, la ciudadanía está molesta, molesta, y por eso es que vienen las reacciones, que el pueblo tiene, es decir, lamentablemente, que lleguen hasta la violencia, pues, que ya la gente está harta, de esta, de esta cuestión. Tiene un minuto, solo dos personas, Alejandro Martínez, en Coma de Abuela, y Mario Ramos, en la colonia Miraflores, Alejandro, buenos días, Muy buenos días, muchísimas, muchísimas gracias, Canal 11, por tocar temas, que van a la yugular, del pueblo hondureño, un pueblo noble, un pueblo que honra, sus deudas, cómo es posible, que esta gente, yo no sé, qué, qué nivel de genialidad, tienen los financistas, de esta alcaldía municipal, ¿por qué no se van a dar clases, a Harvard, o al MIT, la universidad, de Fito Facucé, para que se ganen, un premio Nobel, cómo es posible, Dios mío, señores, escuchan, este programa, y estés en unas 20 horas seguidas, escuchando las groserías que le generan al pueblo hondureño, cómo es posible que estos genios vengan a la tercera edad, que gozábamos de un pequeño beneficio con la tasa de bienes impuestos, no lo eliminen, no simplemente lo incrementaron, yo escucho que a Ricardo Álvarez y a su corporación le vuelan, le vuelan candela, pero hay que darle algunos méritos, este hombre, donde estaba Doris Gutiérrez en esa corporación, tuvieron la conciencia, fueron a cumplir su deber ciudadano, de repartir el bienestar a una población que lo necesita, teníamos un beneficio en la tercera edad, de un descuento al pago de bienes inmuebles, entonces nosotros siempre una vez al año honrabamos esa deuda, y dejábamos de pagar, por ejemplo, las medicinas para la presión, les voy a poner un ejemplo, yo pagaba alrededor de 1.800, 1.900 lempiras, durante 50 años, nunca, nunca, dejé de pagar y honrar los bienes inmuebles, conscientes de que el destino a veces entra a una nebulosa, pero uno como ciudadano lo paga, ¿qué sucedió? A partir del año pasado, vinieron y nos han hecho un incremento, yo no sé si es el 700%, yo pagaba 1.800, y ahora me mandan un amable recibo de 7.300 lempiras, ¿y qué es lo que sucede? Óigame, yo ya no puedo dejar de pagar mis medicamentos para todos los problemas que tiene la gente de arriba de la quinta edad, realmente, ya no somos de tercera edad en Honduras, somos de la quinta edad, ya no puedo dejar de comer, no puedo dejar de tomarme mis medicamentos para la presión, entonces, ¿qué sucedió? Evidentemente, ya no pude pagar esos 7.000 y fracción de lempiras, con ese 5.000 y pico de incremento, tenía una hija que me ayudaba, pero mi hija fue igual, cayó en el desempleo, porque aquí parece que es el premio que se le da a la población, entonces, ¿ya cómo mi hija me va a ayudar? Entonces, ¿qué sucede, señores? El problema se vuelve mayúsculo, porque casas arriba de 50 años, que ya tenemos que cambiar el techo, que tenemos que reparar goteras, ni siquiera lo hacemos porque ya son casas arriba de 50 años, pero viene la alcaldía y nos manda un premio, entonces, en dos años, en más de 50 años, ya tengo dos años acumulado de una deuda de 15.000 lempiras, mire, don Adolfo, usted que es un hombre matemático, mire, ¿cómo aparecerán los balances generales de esta gente? Unos genios, de la noche a la mañana, usted tenía durante 50 años, un saldo de cero en sus deudas, y ahora debemos 15.000 lempiras, y tenemos pensión de 6.000, de 7.000 lempiras, Dios mío, yo el otro día escucho al doctor Noé Villafranca que dice, los asesores de estos gobiernos son salvajes, inhumanos y desgraciados, Dios mío, ustedes están ahí para tocarse la conciencia y proteger a la gente que más necesita, no usen una página de Excel y pónganse a hacer malabares para ver de dónde sacan más dinero, el pueblo ya no tiene, el pueblo está consciente que debe pagar sus obligaciones, pero no tiene capacidad de pago, Dios mío, esa gente debería de estar en el pozo, en el pozo, y con verdugos para que paguen esas maldades que están haciendo en vida, discúlpeme Raúl, pero es una grosería que gente que pagamos todos los años los impuestos, ahora debamos con esos incrementos salvajes e inhumanos, por favor doña Doris, haga algo en ese congreso y proteja la tercera edad, por lo menos espérense que uno se muera, no lo maten antes de tiempo, que a pesar de cómo vivimos en un país de tanta injusticia, queremos terminar los años en paz, piensen en la gente que más necesita, no sean inhumanos, no sigan aumentando esa bolita de nieve que baja y baja y crece y crece, aquí queremos vivir en un país con decencia, pero no nos asesinen antes de tiempo, perdóname Raúl, porque en este canal es el único que le permite a uno decir la realidad, pero lástima que no se oye padre, muchas gracias. Gracias don Alejandro Martínez de Tecomayabuela, don Mario Ramos, está desde la colonia Miraflores, de la famosa colonia Miraflores, buenos días don Mario. Buenos días licenciado Raúl y saludo al ingeniero y a la licenciada, mire, lo que pasa es que son políticas, no se ha planificado, nunca se ha planificado, desde el 2009 para acá, aquí hay un desbalance, si no pregúntale al ingeniero ahí presente, cuánto nos atrasó, lo del 2009 ingeniero, cuánto se perdió en ese año, por los gobiernos de pactos, ahora bien, todas las cuestiones de plusvalía, digamos, les voy a dar en el caso de mi casa, yo aproveché las amnistías, a mí me pidieron una reducción de 500 lempiras, y la aproveché, hay mucha gente, que se gastó en dipuestos, no les gusta pagar impuestos de bienes inmuebles, bienes inmuebles, todos los negocios que se hacían como alquileres de los edificios al gobierno, claro, tiene razón usted, ese edificio tuvieron que hacerlo a la fuera de la ciudad, pero cuánta gente no se aprovechaba que le alquilaba edificios al gobierno, eso debe de investigarse, y se lo digo a la diputada de Guzmérrez, se deben de investigarse, porque acuérdense, las delitas contra el Estado no transcriben. Bien, gracias don Mario, ¿comentarios don Adolfo y doña Doris? Bueno, primero, decir que este es un clamor popular, o sea, creo que no hay ciudadano, que no haya recibido hasta el momento los recibos, que manda la alcaldía municipal, perdóname la redundancia, que no esté incómodo por esta situación, nosotros estamos haciendo eco, incluso yo tenía un compromiso en otro medio y lo cancelé, porque este tema me interesa, me interesa por el hecho, no solo porque también soy afectada, no es eso, sino por el hecho de que se ha tomado una decisión absolutamente ilegal, una decisión en donde se está prácticamente violentando el artículo 76 de la ley de municipalidades, nadie está por encima de la ley, supuestamente, en teoría, el otro problema que está planteando la gente, y que nosotros lo hemos vivido también, es que en esa alcaldía, yo voy a dar méritos a quien corresponde, cuando estaba el ingeniero Zabla, por lo menos uno llegaba ahí y tenía una respuesta a la problemática, ahora el ingeniero Zabla por diferentes razones, no está, entonces uno ahí no haya a quien acudir, bueno, había problemas con el tema de permisos, había problemas, bueno, una serie de situaciones, yo en honor a la verdad, debo decir que en algunas dependencias sí hemos recibido, hemos sido recibidos, vaya en el caso de lo que es el casco histórico, de lo que es orden municipal, nosotros hemos sido, fuimos a un cabildo abierto, pero solo se trató el tema de mujeres, era un cabildo abierto de mujeres para el tema mujeres, en ningún momento, como no habían salido estos recibos, nadie habló de ese tema, entonces sí nos han atendido en la vicealcaldía, en varias cosas así, pero sobre otros temas, pero yo sí quisiera hacer un llamado muy respetuoso, nadie desconoce la labor que ha hecho la alcaldía Fura, aunque nosotros también criticamos el hecho del corte de árboles, el hecho de que hay otros problemas más graves, que cuando yo fui regidora también el problema de agua, fue un problema que no lo pudimos atender, y yo les decía, miren, una ciudad sin agua es como un desierto aquí, entonces decían que era, que para hacer la famosa represa, que la última que se hizo fue en tiempos del ingeniero Ascona, cuando yo fui presidente, era 3 mil y más millones de lempiras, entonces que si metíamos todo el dinero en eso, prácticamente no se iba a ver ninguna labor, les decía yo, pero estaríamos resolviendo un problema clave, entonces, pienso que no se han establecido las prioridades, prioridades como deberían establecerse, está bien, hay que mejorar las vías de comunicación, qué sé yo, pero no se puede llegar a una improvisación tal, de tener ahora que hacer un, no sé si es puente de desnivel, o qué es lo que van a hacer ahí, para atender la satisfacción de un inmueble, que yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho, cito aquí, es una cosa que realmente es millonaria, y donde se han afectado inclusive los institutos de jubilaciones y de pensiones, que es préstamo, lo que sea, pero de una u otra manera es el mismo dinero de nosotros los jubilados, de los pensionados, entonces, yo no puedo decir más, que comprendo perfectamente la indignación de la gente, que comprendo que no podemos ir puyando el macho con vara corta, por Dios, aumenta la energía eléctrica, nadie le da solución, en el Congreso va la Comisión de Energía 1, dicen que van a cambiar el contrato, va la energía 2, no hay solución, y la gente quiere soluciones, aumentan el precio de combustible, más de 100 lempiras, ahí estamos pagándolo, bueno, aquí todo va, bueno, ahora están diciendo que van a revisar hasta las extensiones, hasta las extensiones de la canasta básica, con eso lo que nos están indicando es que algunos productos se van a ir para arriba, entonces yo para resumir Raúl, lo que quiero decir es que, porque uno aquí también tiene que venir a comprometerse, ya la ANDI ya presentó un recurso, ya hicieron, espero que no solo vaya a ser la solución solamente para la ANDI, sino para todos los ciudadanos que han sido afectados, porque lo que hacen ahí es que decir, bueno, lo vamos a resolver para quien lo presentó, tiene que ser para todos, y bueno, nosotros desde el Congreso Nacional vamos a pedir, vamos a presentar una moción para la Comisión de Asuntos Municipales, para eso están las comisiones, lamentablemente muchas no funcionan, la Comisión de Asuntos Municipales debe buscar a las autoridades de la alcaldía municipal, a la corporación municipal, investigar esto, y si se demuestra, que yo creo que sí se va a demostrar, que se está violentando, la ley de municipalidad, recomendarles que corrijan eso, así como lo corregimos en el año 2010, corrijan eso, porque si no lo corrigen aquí al final, la gente, bueno, se va a molestar tanto, y como decía el señor jubilado ahí, pues imagínense cuánta cantidad va a tener que pagar, y lo que decía el otro señor Escoto, que el tal descuento es engañoso, porque en el caso de estos recibos que andan de aquí, el aumento en 1.095 es 72, y el descuento son 267, sale peor que la diaria esta cosa, o sea que uno cree que le están descontando y no, al final siempre tiene que pagar 900 y tanto lempiras más, así que esa es nuestra posición, la gente tiene que entender también que nosotros no tenemos, pues en el Congreso no tenemos los votos, muchas veces presentamos cosas que puedan beneficiar, yo presenté para el adulto mayor que se le aumentara el 5% en el caso de las medicinas y todo, ahí está engavetado, solo somos cuatro diputados en el caso de nosotros, pero por lo menos hablar, vamos a hablar, vamos a elevar la voz y vamos a pedir el apoyo de todos los diputados, porque los diputados de Francisco Marazán todos vivimos aquí en el Distrito Central, entonces a ver si hay algún respaldo, pero nosotros sí vamos a retomar el tema, y vamos a presentar una moción orientada que se investigue esto y se correga. Don Fito. Bueno, nosotros presentamos como, actuamos como la Asociación Nacional de Industriales, pues es correcto que nosotros estamos reclamando por los miembros de la asociación que están siendo afectados, pero imagínese, doña Doris, de que diga la corte que efectivamente fue un acto ilegal, entonces no puede ser que el mismo acto ilegal que nos libere a nosotros sea legal para los demás, si en el caso nuestro, el recurso que presentamos, la corte dice, efectivamente, eso que hicieron en la alcaldía es ilegal, es ilegal para todo mundo, ya diría mucha sinvergüenza, el que quiera pretender de que puede cobrarle al que no reclamó, o al que pagó, porque temía cualquier cosa, y solo a los que piensan, en un momento cuando alguien llamó que le dijeron, busque abogado, así que la gente no tiene que buscar abogado para defenderse de las arbitrariedades y el incumplimiento de la ley, pues si nosotros llegamos a demostrar, o la corte suprema acepta que esta fue una cuestión ilegal, es ilegal para todo mundo, no creo que cada persona tenga que estar contratando un abogado y presentando un escrito, la ley es pareja, entonces no puede ser que estos quedan eximidos de esta norma ilegal, y los demás quedan condenados, es decir, la ley es para todos, lo que hicimos es tomar la iniciativa, porque la vez pasada, cuando el aumento de la tasa vial, nadie, nadie presentó ningún recurso, entonces dijimos, por lo menos presentemos recursos, para que legalmente se siente un precedente, que no pueden actuar como esto, y además, ojalá, se supiera, porque todo mundo se anda escondiendo allí, nadie se responsabiliza, de que tomó esa decisión, que se sepa, quienes son los funcionarios, que decidieron, cometer este crimen, en contra de los vecinos de Tegucigalpa, es la Corporación Municipal, Cito, ningún funcionario, o sea, o sea, fue Tito, fue la Corporación Municipal, Jorge Aldana, Martín Fonseca, Juan Carlos García, Jorge Aldana, Juan Manuel Ailar, Jorge Aldana está justificando, y está diciendo que está de acuerdo, y dice que ellos votaron en contra, cuatro votaron en contra, bueno, yo lo escucho a él explicando, yo no sé quiénes votaron en contra, ni nada, pero que por lo menos, yo sé que votaron en contra de la tasa, esa vial, vehicular, que fue el año pasado, vehicular, de este no estoy segura, que ese fue otro bombazo, que ese fue otro bombazo también, y que al final, fue cuando los taxistas, ¿verdad?, hicieron el movimiento, y todo eso, entonces, yo quisiera saber si realmente, yo he escuchado a varios regidores defendiéndolo, entonces yo quisiera saber, si realmente, aquí deberían estar los regidores, que estuvieron en contra de eso, no tengan miedo, si uno no tiene miedo en el Congreso, menos ahí en la alcaldía municipal, ahí es más difícil que le apliquen a uno, la ponga, porque somos menos, y todo eso, entonces deberían los regidores, que estuvieron en contra de, de esa propuesta, venir y defender al pueblo, si uno está ahí, en estos cargos públicos, para defender los intereses, de las mayorías, para eso está, pero lamentablemente, muchas de las cosas que se aprueban, son en contra de las mayorías, y un agregado, que quiero hacerle, fito, sin ánimo, de querer ser pesimista, esperamos que la corte, le dé trámite rápido a eso, ¿por qué razón? Porque los recibos ya están, alguna gente ya está pagando, porque dice, de todas maneras, tengo que pagar, y mejor siquiera, me ahorro los doscientos y tanto, porque ahí no cumplen los tiempos, entonces si no hay una respuesta rápida, esta cuestión se va a dejar así al suave, y vamos a llegar al otro año, y seguimos con lo mismo. Mire, realmente, hasta el 30 de abril, era el periodo, para conseguir el 10% de descuento, pero el impuesto, se puede pagar hasta el agosto, o sea que hay tiempo, para que la corte resuelva, y le dé vuelta esto, yo lo que en realidad pienso, es que no paguen, que la gente no pague, vamos a esperar a ver, qué es lo que sale ahí, porque pagar ahorita, como decía usted doña Doris, un aumento de mil por ciento, para ganar 10% de descuento, hay que estar chiflado, de los que andan corriendo ahí, para pagar, para tener ese descuento, que se aguanten, vamos a ver qué dice la corte, y yo creo, mire, yo creo, es que aquí, ya cambió algo, en el país, después de lo que sucedió, con esas leyes, en contra de los maestros, y de los médicos, ya algo hizo click, ya cambió algo, en este país, ya la gente vio, que ya no quiere, que sigan, estas violaciones, a las leyes, este comportamiento, es decir, terrible, que hay en contra, de la ciudadanía, esto ya cambió, y entonces, si alguien quiere, seguir provocando, la ira, el enojo, del pueblo hondureño, pues, lo, te va a merecer, lo que le caiga, ¿verdad? Yo creo, ver la corte suprema, ver de qué lado va a estar, pues, si va a estar, con la ciudadanía, de Tegucigalpa, o si también, es parte, de estas violaciones, es claro, que es ilegal, tenemos la voz, aquí de alguien, que tiene la experiencia, por haber estado, de regidor ahí, es ilegal, los abogados, nosotros lo analizaron, es ilegal, es simplemente, esa cuestión, esa voluntad, arbitraria, que ahorita manifiestan, todo, de que es así, es así, y como se llama, y no vale el reclamo, de la población, entonces, la corte suprema, también está en juicio, si no hace nada, o le da la razón, a la arbitrariedad, pues ya sabemos, que tenemos, de corte suprema, mire, es que es una cuestión, que es prueba, para todos, verdad, pero la gente, yo lo que puedo sentir, la gente está, harta, de lo que está sucediendo, aquí, y tenemos el ejemplo, de lo que ha sucedido, en otros lados, y honradamente, es mejor rectificar, retroceder, en estas ofensas, hacia la ciudadanía, para que aquí haya, paz, tranquilidad, y progreso, pero así como vamos, va a haber más conflicto, la ciudadanía, está siendo castigada, todos los días, le cae esta cuestión, digamos, aumentos de energía eléctrica, en lo que va del año, ya van 30% de aumento, de energía eléctrica, y luego anuncian, esa cuestión, la tenebrosa, el tenebroso fondo monetario, a saber con qué receta, nos va a venir, ya en la asociación de industriales, tenemos, varias industrias, que han suspendido operaciones, con lo que ya se aumentó, de la energía eléctrica, bueno, un empresario, se encadenó, ahí en San Pedro Sula, bueno, este sí, el de pollo, Power Chicken, algo así, Power Chicken, que tenía un motor, en la finca, donde tiene los pollos, pagaba 25 mil pesos, le subieron a 50 mil, y ahora ciento y pico mil, tuvo que cerrar, y ahora quiebra, entonces, otros, y es que mire, es que lo que es industria, no es como una tienda, donde hay un foco, nosotros tenemos motores, funcionando día y noche, entonces, la cuestión de la energía eléctrica, es terrible, pero le están haciendo, es decir, ve a ver cómo, cómo, cómo le sacan, y el problema, es que el gobierno, ha llevado al ENE, a la quiebra, son 68 mil, millones de lempiras, que está debiendo al ENE, por culpa de quién, de usted, de nosotros, de quién, no, del gobierno, tienen pérdidas, estafalarias ahí, tienen gente, que lo puede decir, paracaidista, a diestra y siniestra, entonces, el gobierno, no crea el problema, y después hay que pagar por el problema, ahí están despidiendo, los de Hondutel, si Hondutel es una empresa rentable, es la dueña de la concesión del, 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 ¿cómo se llama? cable óptico, el espectro, la fibra óptica, que eso vale millones de billones, los demás no son dueños de eso, tienen que pedirle permiso, y pagarle viaje, a, a, a Hondutel, y no pueden manejar una empresa, como si le están quebrando, y ahorita hay que sacar, no sé cuánta gente, paracaidistas, que el gobierno metió, en infop, yo creé el infop, pero me duele a mí, es decir, es decir, la desgracia, en que han convertido esa institución, que creamos, en beneficio de los trabajadores, y ahora hay que gastar, cuatrocientos setenta y cinco millones de lempiras, para despedir a los paracaidistas, que metió este gobierno, el gobierno crea el problema, y entonces hay que pagar la cuenta, por parte del pueblo hondureño, y estamos cansados, estamos cansados honradamente, es decir, si siguen estos, persistiendo, en estarle dando golpes al pueblo hondureño, no saben lo que se van a encontrar, la gente ya está cansada, harta, de estas violaciones a las leyes, y este relajo, además de las noticias de todos los días, es decir, que hasta lo humillan a uno, es decir, que es un país de narcotráfico, ¿verdad? Y que, no sé qué es lo que está diciendo, la imagen que hay de Honduras en el mundo, es terrible, terrible, yo creo que en realidad, el gobierno tiene que dar un paso atrás, rectificar la municipalidad, tiene que rectificar, es decir, nadie se va a reír, es decir, este hombre por lo menos rectificó, pero si siguen persistiendo, en lo que están haciendo, no saben lo que van a encontrar, que no creo que va a ser bonito para nadie. Bien, voy a, antes de la pausa, Wilmer Barahona vive en el centro, y luego voy con Kelly, está hablando don Adolfo del Infop, ya voy a ir en directo con Kelly, Wilmer, ¿qué pasa en el centro de Tegucigalpa? Bueno, licenciado, fíjese que yo tengo 45 años de vivir aquí en el centro, y mi tasa municipal aumentó el doble, yo pagaba 2.200 y pico, ahora casi pago 5.000, y la verdad que las obras, yo no he visto nada, pues, o sea, yo no, o sea, yo no tengo problema en pagar mis bienes inmuebles, pues, yo los pago cada año, puntual, pero el problema es que la alcaldía para llamar, es puntual, lo siga uno, pero aquí está colapsado, las calles están dañadas totalmente, el sistema de agua negra, es un problema bien grave, aquí todos los días, apesta horriblemente, y la verdad que la alcaldía aquí no se ha preocupado en esa parte, pues, y sí hay preocupación, porque aquí mucha gente viene a sus compras, el mal olor, yo estoy, yo vivo aquí exactamente en los Dolores, a la vuelta del mercado, en frente de Caja y del Cores, pues, y la verdad que no han resuelto nada, aquí el SANA viene a romper las calles, se van, y dejan como peor en su casa, bueno, le voy a comentar que hace como tres años, yo tuve un problema de aguas negras, en la mera calle, vinieron los del SANA a abrir, yo, con mis ojos, vi cómo, está podrido todo eso adentro, cambiaron la tubería, y yo tuve que pagar todo ese dinero, que eran, lo que pagué como seis mil lempiras, me acuerdo, yo tuve que poner de mi bolsa, pues, para que el SANA viniera a hacer esa reparación, y la verdad sí que es problema, porque la alcaldía no, no se preocupa en esa parte, pues, y, y, y yo pago puntualmente impuestos, no sé los vecinos, realmente no puedo dar la cara por ellos, pues, pero sí, realmente el centro está colapsado, las calles malas, y la tubería, las aguas negras, es un problema. Gracias a Wilmer Barahona, Kelly, ¿qué pasa en el, en el Instituto Nacional de Formación Profesional, Infoc? la periodista Kelly Oliveira, en vivo del Infoc, Kelly, adelante. Buenos días, licenciado, a usted, a sus invitados, en el estudio, de la entrevista, así es, un grupo, de, jóvenes, ciudadanos comunes, y corrientes, están protestando aquí en el Infoc, ¿por qué están protestando esta mañana? No, la protesta es pasiva, nada más de, de, ¿cómo le puedo decir? Eh, que nos, den nuestros derechos, pues, verdad, ya que yo no, no tuve la oportunidad de estar un tiempo en Infoc, pues, yo deseo que mi generación esté en Infoc, y aprenda, así como muchos han tenido la oportunidad, de poder tener la, ese anhelo de estudiar, o sacar un curso, lo que sea, no, nosotros deseamos una nueva Infoc, restaurada, por favor, no estamos siendo pagados, no estamos, yo no tengo un trabajo, a mí nadie me ha dado un sueldo para decir, de que, yo, yo tengo aquí una, aquí estoy porque a mí me pagó el presidente, o porque me pagó tal Julano, no, yo estoy aquí porque deseo que, así como yo no llegué, deseo que mis hijos, algún día tengan una preparación, mejor que la que yo tuve. Aquí dice, gracias señor director, por no permitir que el Infoc se privatice, nuevas carreras, los jóvenes necesitamos más programas de beneficios, usted mi señora, continúa aquí apoyando esta protesta. Así es así, seguiré siempre apoyando a mi presidente, y para las nuevas estructuras, de todo, todo está bien hecho, y si estamos aquí, estamos por algo. ¿Usted también está apoyando esto? Claro que sí, estamos apoyando, porque no queremos que se privatice el Infoc, queremos que el Infoc sea haciendo como está, y que nuevas oportunidades siempre se estén dando, ¿verdad? Gracias, y usted joven, también es parte de esta protesta. Sí, la verdad es que estamos muy alegres, porque no se va a privatizar el Infoc, pues, mirando pues que, aquí apoyando, para que siempre siga igual, porque a veces no tenemos oportunidad de estudiar, tal vez en la universidad, esa es una opción para nosotros como jóvenes, para estudiar aquí. Bien, pero también, aquí están, miembros del sindicato, licenciado, televidente de la entrevista, está don Julio, y don Oscar, bueno, ¿qué opinan de esa protesta? Ellos están diciendo que desaparezca el sindicato. Mira, la cuestión es que son gente que es, pagada por la misma administración, ¿verdad? Son gente, achichinca el director ejecutivo, lastimosamente ellos son ignorantes, de la situación interna de la institución, ¿verdad? Si estamos hablando del futuro de los muchachos, realmente esto va a ser privatizado, hay un controverio entre el gobierno central, ¿verdad? Y la empresa privada, lastimosamente la empresa privada está hablando de la grande, la de la vara, vamos a sustraer a la micro, pequeña y mediana, que la criolla realmente hace uso de nuestra mando de obra calificada, es más, la misma empresa privada acopia nuestra mando de obra calificada para su trabajo, si nos da una encuesta allá en la maquina en la zona norte, ¿verdad? Toda nuestra mando de obra calificada ha sido contratada por la misma empresa privada. Don Julio, ¿qué opina de esta protesta? La verdad que como dijo el compañero, son personas que ni saben lo que andan haciendo, si usted les pregunta qué reingeniería, no le van a dar ninguna respuesta, si usted les pregunta qué puestos, a dónde se han desempeñado, no le van a dar ninguna respuesta, pregúntele usted qué instructor es, ninguna respuesta, por ejemplo, podemos ver qué reingeniería, este señor que está ahí, es un señor que gana 60 mil empiras por estar con un teléfono, o por estar tomando fotos, esa es la clase de reingeniería que quiere el director, esa es la clase de reingeniería que quiere, yo no le entiendo qué reingeniería. ¿Están los antimotines adentro también? No, ellos están ahí, a nosotros no nos están haciendo nada, porque nosotros siempre hemos sido de paz, nosotros nunca hemos andado, y ustedes pudieron ver en la protesta que hizo el Infop, siempre la tranquilidad y la paz. ¿Y si suspendías las actividades en el Infop? El señor se ha metido en eso, porque la verdad que me da pesar, porque le ha coartado la educación a jóvenes que no tienen la posibilidad de ir a una universidad privada. ¿Cuándo va a ser ya efectivo, que van a iniciar las clases y esta reestructuración? Pues ahorita, por medio de esto, se lo quiero decir a Juan Orlando Hernández, que por favor no mantenga a un montón de gente, a un montón de muchachos que están en la calle, algunos han emigrado, ¿por qué? porque no encuentran dónde estudiar. Entonces ahorita le pedimos que por favor a este señor le diga que inicie las clases. Gracias a don Julio Peña, y con estas imágenes de personas que están protestando aquí en el Infop, en las inmediaciones del Infop, exigiendo un nuevo Infop para que retornen las clases. Vamos a escuchar este ambiente, y con este ambiente nos vamos a una pausa comercial. No hacen nada, los sindicatos no se linden, no hacen nada, los sindicatos no aceptan que ellos no le ayuden al pueblo, no más para dejar a su familia bien parada en las instituciones, no sirve para nada. ¡Ci-a-no-Ui-Fop! 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 Nos vamos a la pausa comercial, compañeros, ya retornamos. Ya volvemos con más de la entrevista. ¡Con Raúl Valladares! Un regalo especial para mamá, música del corazón. Para mamá Los Panchos, este 7 de mayo, en el Hotel Honduras Maya de Teucigalpa. Y en la ciudad de San Pedro Sula, 9 de mayo, Hotel Copanle. Un regalito para mamá, Los Panchos. Usted puede adquirir su boleto en Mundo Ticket, o en las ventanillas de los hoteles. Un regalito para mamá, Los Panchos. Ingresa desde tu celular a www.oncenoticias.hn, pleca WhatsApp, y recibe de forma gratuita en tu celular las noticias más relevantes de Honduras y del mundo. Manténgase informado ingresando a www.oncenoticias.hn. También puede buscarnos a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook. 11 Noticias. Somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. Life Center. Desarrollo físico, integral y estético. Colonia Palmira, Boulevard Morazán, Tegucigalpa. Soy Leica Vendaño y los espero a las 12 en punto con toda la actualidad informativa en el campo nacional e internacional. Vive la pasión dentro y fuera de la cancha en Deportes TV11. Con el resumen más completo de los deportes, análisis y entrevistas a nivel nacional e internacional. Con el gallo Marlon Mejía. De lunes a viernes a las 9.50 de la noche. Y los domingos en nuevo horario a las 7.30 de la noche. Solo por Canal 11. Tu mundo se mueve en instantes. Todo lo que sucede tiene un impacto en tu vida. 11noticias.hn te conecta con tu mundo 24-7. Somos tu conexión directa con la noticia. Somos Honduras. De lunes a viernes en Secretos de Cocina te mostramos en solo 30 minutos. Trucos, consejos, recetas especiales y antojitos. Día a día descubrirás elementos que te ayudarán a hacer más sencilla la tarea de cocinar. Ya sea para sorprender a tu familia o para una ocasión en particular. Recuerda que utilizando los mejores productos podrás brindar las mejores opciones. No dejes de acompañarnos. Todos los días a las 9.30 de la mañana y con repetición los sábados a las 12 del mediodía. La superproducción brasileña que llega a las pantallas de Honduras. Nos transportará a lo desconocido. Mostrándonos el lado humano de la ciencia. El clon. Lunes a viernes a las 8.30 de la mañana. Solo por Canal 11. Continuamos con más de la entrevista con Raúl Valladares. Bien, ahí te mandé otro accidente ayer en uno de los peajes ahí en el norte. Me lo envió el diputado Ronald Pineda. Ya lo voy a presentar en el video y voy a tratar de comunicarme con Ronald para que nos explique qué es lo que pasó. Voy a cerrar este tema de la alcaldía. Voy a cerrar el tema de la alcaldía. También hay unos mensajes que la gente nos está enviando. Edgar, ahí te los envío. Me los envió Raúl. Te voy a ponerlo, juez. Ahí dice Elmer Rogelio Castro. Este papi le subió casi el doble a los vehículos. Ahora quitaron un beneficio a la clase media. El otro año le va a subir, dijo Juan Carlos, a los bienes inmuebles. Si llegara de presidente, no sube el impuesto sobreventa al 30% y corta todos los árboles de Honduras para hacer puentes. Julio Cuellar dice, bueno, toda la gente, así de fácil, al Partido Nacional hay que regresar el premio con los votos en las próximas elecciones. Así de fácil. Son los únicos aborosados y culpables de la mayoría de gracias en Honduras. Saludos, Raúl, igual a Doris y Fito, dice Julio Cuellar. Bien, parte de lo que la gente está diciendo. Concusiones, doyador, y de lo que se debe hacer en la alcaldía. Bueno, quiero aprovechar también para enviar un saludo a don Jorgito Erazo, que nos está viendo desde Santa Bárbara. Y dice que, bueno, que es muy bueno el tema que estamos tratando y que ojalá la gente quiera conciencia de sus derechos y también de sus deberes. Así que, bueno, que al final de cuentas nos organicemos para poder exigir que se cumpla con la ley. Porque esos abusos de autoridad no se pueden permitir. Si no, este país va a ser un país de, bueno, de por sí ya estamos en una situación bien compleja. Va a ser una situación de la ley del más fuerte, tanto a nivel del Estado como a nivel de las organizaciones. O sea, va a ser una verdadera jungla. Así que, ojalá que rectifiquemos los errores que se han cometido. Y como le digo, Raúl, nosotros esperamos una explicación concreta y real de la Corporación Municipal, que no se escondan, que los funcionarios den respuestas cuando la gente llega a las diferentes oficinas administrativas. y que, pues, la Corporación Municipal, si todavía está a tiempo de hacerlo, que lo haga, que rectifique eso y que cumplan con lo que está en la ley. Y que la Corte Suprema de Justicia no vaya a pasar como aquel que ahora cualquiera puede ir a votar por uno y no es abuso de autoridad, le dieron sobre seguimiento definitivo. Así que yo no tengo mucha esperanza y me perdonan estos señores de la Corte, pero con todas estas actitudes que ellos han tenido, sinceramente yo dudo de que estén actuando apegados a la ley. Ojalá que en este caso sí, seamos positivos. Y si no, pues, invito a todos los ciudadanos que nos vemos afectados por esto, que también presentemos otro recurso, que nos adhiramos al recurso que ha presentado la ANDI. Y vamos a hablar con la ANDI a ver si se puede hacer eso y que firmemos todo lo que estamos de acuerdo en esta demanda que se está planteando a la Corte Suprema de Justicia y que no la duerman, que no la van a dar a ver cuánto tiempo hasta que la gente se le olvide, que le den el trámite que corresponde y en el tiempo previsto. Esa es mi reacción, Armando, y creo que nosotros no queremos en ningún momento aquí no bajar a nadie, pero la realidad es la realidad y no podemos estar tapándonos los ojos frente a situaciones que son ilegales e inconstitucionales. Don Olfo, fíjese que a mí me causó bastante sorpresa que después de las celebraciones de los obreros por el primero de mayo se vino pues una marejada de actos violentos y los que más dañaron, las cuestiones que más dañaron fue precisamente el edificio de la Alcaldía Municipal, ¿verdad? Y no solo el principal, sino que también los que están allá por el hospital Viera. ¿Dónde paga uno los bienes inmuebles? Bien, entonces, sí, exactamente. ¿Por qué? Es que uno cree que solo está uno con el problema, está todo el mundo con el problema. Alguien dijo ahí, tú dijiste, Don, es que ya clase media, era la que están acabando en el país. El otro señor retirado, es que ya no puedo pagar. Y ahora ya debo 15 mil pesos y siempre fui cumplido, pero yo ya no puedo, tengo que comprar la medicina. Entonces, de eso es lo que estamos hablando. Puede ser una cuestión que nada sino más, que se le sube y que paguen más, es decir, que le está afectando la vida a la gente. Y que luego, es que si uno sube el impuesto, es porque hay mejora, porque hay beneficio. Pero como la señora que les decía yo, de la colonia de Atene, ¿cuál beneficio? Dice, aquí está lleno de cráteres, está lleno de hoyos. No hay absolutamente ningún beneficio que haya hecho la colonia. O el otro señor que habló del centro, el centro es área de desastres. La gente no se da cuenta, está sobre un mar de estiércol, de toda la tubería de aguas negras que tiene que quitar de ahí y poner nuevas. Y luego todo eso va a dar al río Choluteca. Yo me acuerdo de Cipote cuando me bañaba en las pozas del río Choluteca. Y ahorita no solo llegó al punto de que se secó el río Choluteca. En un montón de otras cosas, no tiene que ver que la ciudad está preocupada por la ciudad. Es decir, de verdad hemos pasado semanas, semanas respirando humo, el daño a los pulmones, el daño a todo. No hay un solo guardia forestal en un país de árboles. Vean el escudo nacional, lo que más se distingue son minas y árboles. Otra vez afectados por la plaga del Gorgó. Entonces ya actúan, no actúan antes. Y lo del agua, cada vez va a ser más caro. Si lo posponen, lo posponen. Cada vez va a ser más caro. Una vez el presidente Maduro creó una comisión para que decidiéramos sobre la ciudad de Mateo. Y entonces fuimos allí a donde está la ciudad de Mateo y vimos bueno, que las casas que estaban casi a nivel del río, del río para arriba, eran una basura. Y había unas casas más o menos buenas arriba. Pero cuando estamos allí, recordamos de que hubo un proyecto de hacer la represa de Guacerique y que lo paró el presidente Osvaldo López porque le inundaba su casa. Imagínense cómo era el poder en Honduras. Terrible. Que un hombre para un proyecto de beneficio de una ciudad porque le inundaba la casa. Entonces eso los hizo Los Laureles. Era una obra de emergencia. Y entonces fuimos a Alzana a poner los planes. Ahí estaban los viejitos de Alzana. Todos los planes ya hechos y cuestiones. Entonces le dijimos al presidente Maduro, presidente Maduro, mire, olvídese de la ciudad de Mateo. Ahí hay que hacer la represa porque si no, tarde o temprano, Teucigalpa se va a morir sin agua. Y él nos explicó que ya estaba por terminar su periodo y que no podía emprender un proyecto de esa naturaleza pero que el siguiente gobierno esperaba que sí lo pudiera hacer. Entonces no se hizo nada. Entonces, ¿cómo se llama? Se va posponiendo, se va posponiendo, se va posponiendo y mientras tanto siguen autorizando. ¿Quién autorizó el centro cívico gubernamental? Eso lo autoriza supuestamente la misma municipalidad. Tienen que dar los permisos para hacer los estudios. Ajá, y mire cómo funciona. Ofrecieron que quien construyera estacionamientos solo iba a pagar un peso. Yo conozco un señor que compró una propiedad en Comayabuela para hacer un edificio de estacionamiento y nunca pudo arrancar porque le dijeron que no podían darle permiso porque por ahí pasan los aviones. Como que se iba a hacer un rascacielos de mil pisos. Es decir, al final no hacen y no dejan hacer. Entonces, en realidad, no es cosa de broma, es cosa de la vida de la gente que ya no puede comprar la medicina, que no puede pagar, que se va a endeudar y para saber qué cosa le va a hacer la municipalidad. Y por otro lado, si hay o no hay justicia aquí. Si la Corte Suprema se va a hacer la sorda con este reclamo, no va a hacer nada o va a fallar a favor de la ilegalidad de la municipalidad. Esta es una prueba. Vamos a estar pendientes de lo que haga la Corte y de lo que no haga. Y ojalá, como dice Doña Doris, todos los que quieran perfectamente se pueden adherir o hacer. Les vamos a mandar a Doña Doris el modelo de lo que nosotros escribimos para que otra gente presente también sus reclamos a la municipalidad. No es cuestión de dejarnos. No somos ovejas en camino al matadero. El pueblo hondureño se está levantando y estos señores serían muy imbéciles si siguen hostigando al pueblo hondureño. Bien, vamos a otro tema, Doña Doris. Ayer, nuevos enfrentamientos, policía, manifestantes heridos, carros incendiados, negocios saqueados. ¿Qué piensa como diputada de lo que está ocurriendo? Bueno, primero nosotros estamos en contra de todo tipo de violencia, empezando por la violencia estructural. La violencia estructural se da muchas veces desde los mismos poderes del Estado cuando se toman decisiones contrarias a las necesidades y a los intereses de las grandes mayorías para satisfacer intereses personales o de grupo o de partido. Entonces hay una violencia institucionalizada y toda violencia genera violencia. Una acción genera reacción. Por supuesto que nosotros lamentamos inclusive lo que ha ocurrido con el periodista de aquí de Canal 11, de otro medio, el que ocurrió con el de UNETV, bueno, en fin, se ha cuestionado mucho el tema de la libertad de prensa, pero definitivamente consideramos que a mayor autoridad, mayor responsabilidad. Si yo tengo una autoridad que me ha dado el pueblo para tomar decisiones, no puedo echarle culpa a la gente que sale a las calles porque la misma Constitución de la República da el derecho a la rebelión cuando se conculcan cuando se conculcan las leyes, cuando se violan las leyes y cuando se violentan también los derechos de los ciudadanos. La misma Constitución dice, claro que dice pacífica, pero llega un momento en que la gente explota y por eso han habido las grandes revoluciones en el mundo. La Revolución Francesa fue cuando las mujeres salieron a la calle a pedir pan porque la monarquía que existía en ese tiempo solo era todo para ellos. Entonces, en cierta medida estamos viendo nosotros una especie de monarquía y de clase política que solo se satisface a sí misma pero que no piensa en que cada acción que se tome a quién va a beneficiar y a quién va a afectar. Así que nosotros llamamos a la reflexión sobre todo a los que somos los tomadores de decisiones. Porque nosotros somos los que de una u otra manera imponemos o aprobamos a veces de manera ilegal otras veces inclusive sin darle participación a nadie leyes, normas, situaciones que van contra la grande mayoría. Así que en esta situación a mayor autoridad mayor responsabilidad es como en la casa de uno. Cuando el hijo decide irse de la casa no hay que echarle culpa a él. Vea cómo se portaron los padres. Vea qué tipo de educación les dio. Vea si los dejaron abandonados. ¿Verdad? Entonces mi reacción es esa Armando que nosotros los que estamos en poder de tomar decisiones tenemos que cambiar una serie de situaciones y buscar el bien común. Y estas cosas se pueden evitar tomando decisiones acertadas y que sean de beneficio del pueblo no cerrando por ejemplo el Infop que es una universidad del pueblo por Dios santo. Ya tienen cuatro meses que no van a clases esos muchachos todo ese montón de muchachos ¿dónde andan? En la calle. Porque no pueden no pueden accesar a una escuela a un colegio las normales se las volaron todas. Ahí están las normales que fue un préstamo grande del BIRF que yo trabajaba en ese tiempo el Ministerio de Educación subutilizada. Eso lo tratamos el otro día con edificios de 30, 40, 50 aulas bien equipados solo están utilizando tres o cuatro aulas por las grandes decisiones de los genios reformadores de la educación en este país. Entonces bueno nuestra reacción es esa y tenemos que enfrentar la responsabilidad que nos corresponde y asumir que gran parte de esto que se da es responsabilidad de nosotros mismos los que tomamos las decisiones. Corrijamos eso porque si no es todo ya es un polvorín que se está dando más aquí en Tegucigalpa en Choluteca en Choluteca no ha parado pero esto se puede extender a nivel nacional y ahí sí que nos vamos a llegar con de agarrar. Así que estamos a tiempo todavía de rectificar. Don Adolfo. Bueno mire yo lo que veo es una tendencia del gobierno a invertir cada vez más no en educación no en salud no en obras públicas sino en la fuerza sino en la fuerza es decir el presupuesto de la república actualmente se lleva una gran tajada lo que se destina a las fuerzas armadas y a las autoridades del orden eso es lo que está creciendo más en Honduras recientemente compraron según las noticias 16 aviones F5 que son unas cacharpas viejas del tiempo de Vietnam pero las compraron por 300 millones de dólares ¿cuántos se vuelan en general en lo que se ha invertido ahorita en armamento y cuestiones como si estamos en guerra con otro país o alguien en el país o otro país está en guerra con nosotros entonces yo veo una tendencia general a invertir en entidades represoras o sea que si ellos entienden que están llevando el problema a un choque con la población la solución de ellos va a ser reprimir a la gente el otro elemento que veo es que claro cuando hay estos disturbios hay de todo me imagino que hay gente que aprovecha el momento para hacer saqueos y cuestiones pero a mí me impresionó muchísimo pero muchísimo ver ahí están las evidencias han salido por varios lados de civiles protegidos por los policías tirándole tiros a la gente ¿cómo se llama? ahí ya estamos entrando en una cuestión criminal y se ve claramente gente de civil con los señores policías pegando tiros eso mire ya vamos entrando en aguas negras aguas profundas o sea de que el gobierno ve como enemigo al pueblo de Honduras que el pueblo de Honduras va a estallar va a reclamar y entonces la única solución de ellos es la represión tirarles el gas o pegarles el tiro ese es el arranque de una situación que después no van a poder controlar y entonces me imagino que a ellos no les va a pasar nada por los ahorritos los ahorritos que han hecho mientras están en el gobierno y se van a vivir a otro lado pero nos van a dejar a nosotros empantanados y ensangrentados yo realmente me preocupa a donde vamos y en que estamos gastando el dinero del pueblo todos esos gravámenes impuestos y cuestiones que hacen que Honduras sea el país donde menos se pueda invertir van hacia elementos de destrucción de asesinato de matancina de la gente eso veo yo que esa es la idea del gobierno que al final la gente no va o no va a aceptar seguir en esta cuestión y que la solución va a ser reprimirlos yo creo que es mala solución yo creo que a todo el mundo inclusive a los mismos gobernantes les convendría meditar mucho sobre esto porque no es el pueblo el culpable de la situación que tenemos el pueblo es el que sufre la situación que tenemos fíjense que desde el punto de vista de la empresa privada que mucho de la empresa privada ha estado con el gobierno la cúpula empresarial por lo general ha estado con el gobierno siguiendo el modelo de Nicaragua en donde el COSEP de Nicaragua o CONEP no es como se llama era socio del gobierno de Ortega de Ortega creo que aquí en algún momento esa es la actitud que se percibe porque hay una identificación muy grande pero el empresario en general ya no ya no puede es decir con un pueblo 64% pobre 42% miserable yo les digo a los empresarios oiga y a ustedes ¿por qué les va a convenir que el país esté empobrecido y la gente muerta de hambre? que al empresario a usted le conviene que en vez de un muerta de hambre usted tenga alguien que gane buen dinero que tenga buena chamba que tenga su casa que le compre o sea a la misma empresa privada no le conviene esta situación nosotros no podemos hacer dinero con la miseria de la gente tenemos que hacer dinero haciendo que la gente crezca que compra más cosas esto no conduce a ninguna inversión yo he sido presidente de la ANDI por muchísimos años ya me retiré pero antes a cada rato veíamos proyectos de inversión no vemos proyectos de inversión nadie viene acá a menos que sea un negocio con el gobierno y los negocios que hace el gobierno son por ejemplo en esto de energía lo último que se compró fue energía solar o sea que se produce con el calor del sol bueno que yo sepa el sol no cobra nada no es más cara que la otra ajá entonces la energía solar en Chile cuesta 4 centavos en Panamá cuesta 6 centavos en Guatemala 4 centavos y medio y aquí el gobierno contrató a 18 centavos de dólar entonces como va usted agarra el industrial y nosotros como diablos competimos aquí pagando una millonada para competir con otros que pagan a nosotros a los empresarios no nos conviene este estado de cosas no nos conviene un país próspero donde la gente tenga oportunidad que no tenga que irse huyendo de su país que tenga toda la atención de la educación y de la salud a la orden que tenga un seguro social que funcione para eso pagamos los impuestos no para que se los se los queden los señores los señores gobernantes yo me siento en realidad es decir he sido dirigente empresarial que yo la empresa privada tiene que ver que esto no le conviene hace mal cuando se asocian a una dictadura que cada día está más represiva yo en realidad no soy alguien que cree en la violencia yo me tocó en mis tiempos dirigir la lucha contra los militares si se acuerdan contra el reclutamiento obligatorio y nosotros damos la lucha con las chonas en los parques ahí pasaba la gente oía los discursos y se apuntaba y ganamos cambiamos la constitución y obligamos a los militares a cambiar de ser la institución más odiada del pueblo hondureño cambiaron rectificaron todos sus oficiales son ahorita tienen maestrías pero si están asociándose a un gobierno represivo les va a ir mal a las fuerzas armadas les va a ir mal en Costa Rica hace unos años las fuerzas armadas defendían la dictadura vino la revolución de Pepe Figueres y se acabaron las fuerzas armadas en Costa Rica y dan gracias a Dios hasta el día siguiente están si están aliados con esta gente corre peligro sus instituciones señores aquí no hay nada sagrado o 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 es decir que nunca le va a pasar nada las fuerzas armadas asociadas a un gobierno represivo van a terminar mal empresarios asociados a un gobierno dictatorial o de favoritismo van a acabar mal aquí no se puede ni se debe estar en contra de los intereses del pueblo hondura tenemos que estar en contra de la pobreza de la miseria eso es lo que tenemos que hacer y el gobierno tiene que crear condiciones para que se pongan fuentes de trabajo en vez de poner para poner una pulpería 144 requisitos exige un gobierno para poner una pulpería ese es el derecho de trabajar porque va a estar prohibido que uno ponga su pulpería no estoy diciendo una gran fábrica pulpería son 144 requisitos es una maraña de trámites de reglamentos y de cuestiones y de permisos y créeme para los frescos no quieren que la gente se pueda se pueda defender y al final bueno la gente tenía una vía de escape se iba a los Estados Unidos ya se jodió ya es Mr. Trump ahí el que ponga su muro o que mande soldados incluso ya ya México ya no nos quiere después de la señora de los frijoles cambió la actitud amistosa y de recepción de los mexicanos ya no quieren ver a los hondureños el problema es que resolverlo aquí no escapándonos no yéndonos a otro país es que tenemos que resolver el problema acá porque lo que han logrado estos gobiernos es convertir Honduras en el país más atrasado de América Latina Dios mío que logro más memorable más histórico bien voy a hacer una pausa para continuar con doña Ori Gutiérrez y don Adolfo Facucé mostrame ahí el incidente que hubo el diputado Ronald Pineda de Libertad y Refundación me ha enviado estos videos allá cerca de Santa Cruz de Yohua otra vez por el peaje miren ahí va ahí va la raja entonces miren ahí va esa fue la de ayer ese viaje es ilegal ese viaje es ilegal también ha habido luchas contra eso ahí se ve de dónde va la raza debe ser dura los frenos peores y no no frenan uff tiene que buscar donde hay que estrellarse todo tiene que buscar donde hay que estrellarse camilo va a ser un macaneo en ese peaje primeramente Dios que no ojalá que lo logre dominar a ese hombre Dios mío mira no merma mira mira Dios santo Dios santo mira otra vez mira 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 otra vez mira otra vez Dios mío no puede ser no suya no freno no freno no freno pegó pegó en todos allá ve allá se va vuelta ve Dios santo mira Otra vez lo mismo Pero no mató a nadie Eso ya creo yo Se fue por allá Se fue a rodar allá Otra vez, Dios mío Se tiró por aquel lado De allá, ¿verdad? Pasen, hombre Mira, ese gigante abriendo Ay, qué burrojo Mira, mamá, que vamos a ayudar Abre ahí Abre, mamá Te vamos a ayudar Qué desastre, Dios mío Mira Dios santa, se llevó el carrito Ay, Dios mío Por ahí por encima Tal vez puede Ahí está dentro el conductor Bueno, amigo, nuevamente sucediendo Lo de hace meses atrás Exactamente en el mismo lugar Donde está la estación de peaje De Río Lindo Una rastra Repleta de material De cemento Se ha venido a dar vuelta Puesto de que no le agarraron Los frenos Gracias a Dios No hay Pérdidas De vidas mayores Hasta el momento Esperamos de que el chofer Este bien Porque el hombre Dio su vida Si es así Para que no se atentara Contra nadie más No más Sin embargo Vino a dar con este vehículo Impactando el cemento Entre todos ellos Traten de abrir ¿Acá con usted? ¿Solo de pie? Pregúntenle si solo viene él Solo él Bien Lamentable, la segunda causa de muertes en Honduras Son los accidentes de tránsito El diputado Ronald Pineda de Libertad y Refundación Me envió este video Muy valientes y serenos los que filmaron Y ustedes han podido observar Lo que ocurrió con esta nueva rastra Que en ese peaje peligroso Cerca de Santa Cruz de Yohua Le sucedió esto De milagro, no pasó una tragedia El diputado Ronald Pineda está en la línea de Libertad y Refundación Ronald, cuéntanos qué pasó Y el otro día que iba a San Pedro Al cumpleaños de César Y iba con Jesús Torres Jesús me decía Mira, es que aquí este peaje Es muy... La gente no puede frenar Es muy... Va muy rápido Y no puede frenar Acaba de ocurrir Lo que hace meses volvió a suceder Ronald, si le cuentas a la población Qué es lo que pasó Y si solo colocan las imágenes Mientras Ronald habla Edgar, para que la gente Vea lo que ha pasado en este peaje Cerca de Santa Cruz de Yohua Buenos días, diputado Pineda Hola, muy buenos días A todos los televidentes Y a tus panelistas también Paul, gracias por la oportunidad Ya este peaje Ya lo hemos nombrado Como el peaje de la muerte Ya este peaje Ya ha cobrado ocho vidas Y pues ya varios accidentes Así como ese Ya este es el tercero Que está evidenciado Que gracias a Dios Logramos Lograron los ciudadanos Recabar videos Pero han pasado dos anteriores Que no hemos podido tener videos Pero sí los hemos estado reportando Doña Doris sabe Que tenemos ahí cerca De nuestro curuli Y hemos estado ahí Hablando sobre este tema Y presentamos también un proyecto Para que fuera removido Ya este 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 peaje Ya que como lo puedes ver En las imágenes que te envié El contrato reza De que este peaje Debe estar ubicado En Caracol, Río Lindo Según el contrato Que fue firmado en el Congreso Y este está ubicado En Yohua Esa es la recta de Yohua Y según el contrato Dice Caracol Bien claro Y no sabemos por qué Bueno, sí sabemos por qué Ese peaje está ubicado Estaba ahí por dinero Porque hicieron Una Un estudio Una medición Y ellos lo que están haciendo Es ganándose dos millones Más de lempira Porque por ahí pasan Los camiones Que van a dejar Los alevines de acuafinca Y van a dejar Los pollos De De las diferentes Polleras Que Que venden En nuestro país Y por eso Lo ubicaron ahí Aunque Todos los Los reportes O todos los estudios De seguridad Ninguno dio viabilidad Para que fuera ubicado ahí En esa zona Entonces Lo que estamos pidiendo De corazón El día de hoy Es al señor De Inves Porque ya hablamos Con COVID Y dice que mientras Inves no les dé La orden De moverse Ellos no se van a mover Lo que hoy les pedimos Es que por favor Nos muevan ese PA Si no Después No nos vengan Echando la culpa Al pueblo Porque nosotros Salimos a las calles A protestar Ya ahorita Tengo reporte De más de 250 Rastreros Saúl Que se comunicaron Conmigo ya Y están listos Para que nos reunamos Y empecemos a dialogar Sobre esto del PA Así que Yo le hago el llamado Al señor De Inves Y le agradecería Que se comunique conmigo Para que podamos Hacer una reunión Y empecemos a buscarle Una solución a esto Esto ya cobró La vida de 8 personas Ya ha dejado Más de 10 o 12 familias Sin empleo Ahora ¿Quién paga Este daño En el inmueble De este señor? Imagínate Que esta rastra De ser la única La única fuente De empleo Que él tiene ¿Quién le paga a él? ¿Quién le paga a él? En los últimos En los anteriores accidentes Familias enteras Una familia entera Tuvo que irse de mojada Raúl Porque tuvieron que Perdieron todo Además de que perdieron A su mamá Y a sus hermanos Perdieron el carro Y perdieron todo el producto Porque ellos vendían zapatos Perdieron todo el producto Y tuvieron que irse de mojados Toda la familia Porque habían sacado Un préstamo De 100 mil empiras Para comprarle Esos zapatos Entonces ¿Quién paga? ¿Quién se hace cargo De esto? Porque no es responsable De haberlo ubicado Primero en la zona Que no correspondía Y ahora que sean responsables De eso De esto que provocaron Mira Hasta los mismos Los mismos trabajadores De ahí del peaje Le llaman a esa caseta Por donde pasó volando Ese rastrero Le llaman El peaje de la muerte Ellos mismos dicen Baja la caseta De la muerte ahora Te toca esa caseta Porque ellos saben Que ahí están corriendo peligro Y mira Es de admirar La experiencia De este conductor Para hacer una catástrofe Imagínense Raúl Que usted estuviera O doña Doris Estuviera ahí En ese momentito Esperando el peaje Imagínate Estos dos carros Como se ha de sentir Esa familia en su casa Ahorita cuando llegaron Y dijeron Gracias Dios mío Gracias Aquí estamos vivos Porque solo gracias A ese conductor Que tuvo La frialdad De poder esquivar Y poder pasar Por ese espacio pequeño Saltando incluso Una barra Que está ahí Y no cometer Un accidente Ahora imagínate Que en día Esto pase Y que esté uno De esos rapiditos Que lleva 30 personas O un coste Que llevan esa cantidad De personas Y que venga Una rastra Así Entonces Yo le hago el llamado A las autoridades Ahorita Para que nos pongamos En contacto Empecemos a dialogar Porque después No vengamos Echarle la culpa Al pueblo Porque nos están Acostumando A que solamente Con protestas O con tomas Se hacen realidad Las cosas En este país Gracias al diputado Ronald Pineda Vamos a darle Seguimiento Una pausa Y vengo Con las conclusiones De mis invitados Doña Doris Gutiérrez Diputada del Congreso Nacional Y el empresario Adolfo Facucet Ya volvemos Con más De la entrevista Con Raúl Valladares Si quieres ver la tele Y navegar Pero tu conexión No funciona Cámbiate a Cable Color Contrata ya tu paquete De internet Con Cable Color En internet Más rápido De Honduras Una empresa Y por ciento catrachar Ingresa desde tu celular Al www.11noticias.hn Playcast, WhatsApp Para que reciban Las noticias Más importantes De Honduras Y del mundo Mantente bien informado A través de www.11noticias.hn Y síguenos A través de Facebook Twitter E Instagram Recuerda 11 Noticias Somos su conexión Directa con las noticias Somos Honduras Life Center Desarrollo físico Integral y estético Colonia Palmira Boulevard Morazán Tegucigalpa Vive la pasión Dentro y fuera De la cancha En Deportes TV11 Con el resumen Más completo De los deportes Análisis Y entrevistas A nivel nacional E internacional Con el gallo Marlon Mejía De lunes a viernes A las 9.50 De la noche Y los domingos En nuevo horario A las 7.30 De la noche Solo por Canal 11 Continuamos con más De la entrevista Con Raúl Valladares Bien conclusiones Doña Doris Bienes inmuebles Protestas Esto del peaje Que acabamos de ver Dice Ronald Que han platicado De mover Esa caseta Sí bueno Muchas gracias Raúl Por invitarnos En dos ocasiones Le dije a Armando Pero es que me estoy Acordando de mi papá Que cumple un aniversario En estos días De muerte Y se llama mi papá Armando Entonces gracias Por invitarnos Realmente De repente La gente Podrá sentir Bueno Doris Y Fito Se están quejando De todo Y no proponen Soluciones Entonces Creo que tenemos Deber también De proponer soluciones Lógicamente Los que estamos En un nivel De decisiones Hay que tomarlas En el nivel Que nos corresponde Y en el tema De bienes inmuebles Reitero La corporación Municipal Tiene toda la autoridad Para rectificar Ese grave error Que han cometido Que es absolutamente Ilegal e inconstitucional Y de paso Hacer un llamado A todos los ciudadanos Que se vean afectados Por este incremento Abusivo En el pago De los bienes inmuebles Para que nos adhiramos A la demanda Que ha puesto La Asociación Nacional De industriales Y esperamos Que la Corte Suprema De Justicia Le dé el trámite Lo más rápido posible Esa es una posible Solución Para este problema En cuanto al otro Tema De los enfrentamientos Y todo eso Pues me parece Que hay que analizar Las causas Hay que analizar Los efectos A quien A quien está Afectando más Creo que nos afecta A todos Y que se tomen Las medidas Para no seguir Reprimiendo a la gente Si seguimos En ese camino De estar ¿Cuánto vale Una bomba De esas lacrimógenas? No sé cuánto 6 mil 6 mil empiras Cada lata El otro día Que estábamos En el Congreso El lunes pasado Fue a granel Aquello Nosotros estábamos Arriba En el quinto piso Y se llenó Completamente de gas Imagínense ¿Cuál cantidad De bombas Habrían tirado? Que subía Hasta del piso Donde nosotros Estábamos Estábamos prácticamente Aguando No podemos seguir En esta línea Represiva Tenemos que buscar Una manera De que las soluciones Tomen en cuenta La ciudadanía Por un lado Y que le resuelvan La problemática Que están planteando En este caso Era por el derecho A la salud Y a la educación Gratuita Resolvamos ese problema De la energía eléctrica Ese tema De los combustibles Eso nos está matando A todos El gobierno Tiene que dejar De ganar tanto dinero Por cada balón De combustible Y darnos un poco De respiro A los ciudadanos Y sobre el tema El peaje Sí Pues es muy impresionante El video Que mandó El honorable Compañero Ronald Pineda Decirle Que es cierto En el Congreso Hay una serie Contra los peajes Porque de igual manera Esos peajes Han sido construidos Sin haber invertido Ni un centavo Sin tener carreras alternas O sea De hecho Toda esta situación Ilegal Que se dio Con los peajes Ahora está teniendo Los efectos negativos Inclusive creo que En el área de San Manuel Al fin eliminaron El peaje Porque también Hay un rechazo De la población Hay una queja De que se paga No sé cuánto Tres Cuatro Peajes Para ir Al mismo lugar Y que sale Casi más de 100 lempiras Todo esto Es abusivo Y todo lo que es Abuso de poder Al final Se revierte En contra De quienes Toman estas decisiones Así que Esa es mi reacción Y en la medida De lo posible Pues nosotros Vamos a seguir Actuando Para que toda esta situación Se resuelva A favor de la gente Muchas gracias Raúl Muy amable Don Adolfo Bueno En cuanto a Bienes inmuebles Nosotros ya Presentamos un recurso De amparo Con suspensión Del acto Reclamado Si es Si la corte suprema Considera Que tenemos La razón Pues la municipalidad Va a tener Que rectificar Y supuestamente Devolver Lo que se ha pagado Por eso Por eso Sugerimos No pagar La obligación De pagar El impuesto Es hasta agosto Si uno se apresuraba A pagar Antes de abril Era por el descuento Del 10% Pero sería Tonto Correr Por un descuento Del 10% Cuando le están subiendo Uno 100% Pues tengan paciencia Y esto también Es una prueba De que si la corte suprema De que lado está Si va a proteger Esta ilegalidad O si le va a dar Un respiro A la población De Tegucigalpa Tegucigalpa Repito Es una sociedad En Estado De emergencia Grave Donde no se puede respirar Donde no hay agua Donde las tuberías Están colapsadas Donde respiramos Puro humo Y donde Es decir Hay un desastre De ciudad Y no es como para decir Que las propiedades Están Deben valorarse El doble O más Cuando las realidades Que más bien Han perdido Valor En cuanto a los actos De Es decir De Recientes De las protestas De De los gremios De médicos Y De maestros Si es que hay cosas Que se me graban A mí De una escena Que se me grabó Es de la señora Doctora Figueroa Doña Zullapa Figueroa Que estaba hablando En frente del Congreso Nacional Y se ve Claramente Donde los policías Le tiran Las bombas Estas Lacrimógenas A ella Para que no hablara Eso es terrible Es decir Si no se puede Ya ni hablar En el país Y que tenemos Una policía Supuestamente Depurada Pero entrenada Para atacar A la gente Esa es la actitud Que refleja Y gracias a Dios El pueblo Hondureño Derrotó Al gobierno De Honduras Derrotó Esa es una derrota Donde se le hizo Retroceder A un poder Del estado Metiendo una ley Esa iniciativa De otro poder Del estado Que violentaba Los derechos De esta gente Tercer lugar Bueno Lo dijo Doña Doris Es decir Estas carreteras En ningún lado Del mundo Se cobra Piaje Cuando no hay Una vía Alterna A mí Lo que también Que me sorprendió Una vez Fue cuando Hubieron También Disturbios Después de las Elecciones Y se Hizo daños A una Caseta de Piaje El responsable Del pago De los daños A COVID A la empresa Es el gobierno Si fuera Un negocio Estilo Negocio Legítimo Que ponemos Todos los empresarios Nosotros Corremos Con el riesgo Por eso Nosotros Contratamos Seguros Y cuestiones Pero si Esta empresa De los Piajes Cualquier daño Lo cubre El gobierno No me parece De que es una Empresa Legítima Porque Las empresas Legítimas No tienen Esos privilegios Aparte De eso Pues definitivamente Es decir Es un estorbo A la libre A la libre Movilización Violenta La constitución Que la garantiza No hay otra Vía No hay otra Vía Alterna Y son parte De las decisiones Que han tomado En coalianza Decisiones Que le han costado Muchísimo Al pueblo Al pueblo Hondureño En donde se Garantizan La operación Y Es decir De empresas Que solo Beneficios Les traen A los que invirtieron Y no beneficios Al pueblo Yo Es decir Yo he visto De que El proyecto Principal Del gobierno La obra Máxima Del gobierno La que ha anunciado Por Bombos y Platillos Es el canal Seco Esa es una Terrible Decisión Económica En que el gobierno Ha estado Votando el pisto Nosotros no podemos Competir Con un canal Seco En contra Del canal Húmedo Que tiene Panamá Que acaban De emplear Al triple Que tiene Una carretera Mucho mejor Al lado Del canal De Panamá Y que tiene Además Un tren Bala Que le hicieron Los chinos ¿Cómo se va a esperar Que venga gente Es decir A descargar Furgones Del barco Meternos a la carretera Para la carretera Cargar el barco Cuando en Panamá Van directamente Con cienes De furgones Al mismo Al mismo tiempo Es una Mala decisión En donde han estado Votando el pisto Entonces Ese es el proyecto Principal Del gobierno Proyecto clave Y es un proyecto Que no tiene sentido Porque no Compite con Panamá Y mantiene El desarrollo Que se ha conservado Solo de la zona central Y se olvida De las zonas Aledañas A la capital Usted sale A unos cuantos kilómetros De Tegucigalpa Se va a encontrar Con aldeas En la más Absoluta Miseria Yo he llegado A sitios En donde La gente Está desnuda No hay No han visto Un doctor La escuela Está cerrada Y todo el pisto Se lo gastan Se lo gastan Aquí Están haciendo Inversiones Tontas Votando el pisto Porque no les duele Como ellos No pagan El que paga Es uno Entonces yo No veo De que estamos Siguiendo Políticas De beneficio A país En primer lugar No hay un plan De país En donde estemos Todos de acuerdo En que dirección Movernos Y que sacrificios Hacer hoy Para tener beneficios Mañana Los sacrificios Solo suman Pero nada Nos traen De bueno Al pueblo Hondureño Yo creo Así como vamos Vamos a estallar Yo no quiero Que estalle Yo no quiero Ver un gobierno De mi país Fracasando Pero vamos A esa situación Si siguen Hostigando Y amargándole La vida Al ciudadano Hondureño Gracias Doncito Un gusto A ustedes Por permitirnos Llegar a sus hogares Los invito A continuar En sintonía De Canal 11 Así se han abordado Los temas De la vida Nacional Esta mañana Con el empresario Adolfo Y la diputada Por el departamento De Francisco Morazán Dori Gutiérrez Buenas noches Dori Gutiérrez 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 Dori Gutiérrez